Hola amigos, hoy vamos a reanudar la estrategia publicitaria para nuestro grupo, estamos lanzando este tema, hoy es bien el cuerpo lo sabe, pero ahora lo hicimos mucho más picoso, con arreglos fusionados a lo moderno, a lo electrónico, y se oye muy bien, y ahora lo estamos lanzando, entonces ahorita vamos a una reunión con amigos de la mejor 100.5, y también vamos a una entrevista con nuestra amiga Yolanda de Luna al Notiver, y a reanudar esto, porque hay que seguir dándole duro a la promoción de René Román, el compa de la cumbia, aquí vengo con mis chamacos, con mis chiquillos, parte del grupo, acá a mi lado derecho está mi René Román, y al que está atrás de la cámara es Jesús, que le tocó hora de camarógrafo, así que bueno, ahí les vamos a dar noticias, vamos a subir parte de lo que hicimos el día de hoy, así que, empezamos el día, René Román, el compa de la cumbia. Ya veremos llegando aquí a las instalaciones de la mejor 100 puntos, vamos a hacer una pequeña reunión aquí con gente de la mejor, y bueno, pues ahí les vamos a contar qué pasó, qué nos pasó, qué nos hicieron, qué hubo, cómo hubo, de a cómo supo, para los que están interesados, es un día en el día de René Román, hoy moviéndonos acá en asunto de los medios, porque dicen que el que no se mueve no sale en la foto, así que, hay que, moverse, para salir en la foto. ¡Penar el oso! ¡Penar el oso! ¡Penar el oso! ¡Penar el oso! A parquearnos, como dicen por allá, por nuestra flota, Ringa. La instalación es la mejor, vamos a ver qué, hay por ahí, porque ayer nos necesitaron para acá, y bueno, pues de aquí nos vamos a ir a lo que es la sección de espectáculos de Notiver, promocionando este tema que se llama Hoy es Viernes y el cuerpo lo sabe, que seguro y con ayuda de todos ustedes será la sensación del carnavalation de aquí, del puerto de Veragruz, Jeroz. Bueno, ya venimos de salida, de aquí de la mejor, ya tuvimos una reunión ahí, y bueno, ahora vamos a las instalaciones del Notiver, con mi amiga Yolanda Luna, en este día de medios, gracias por acompañarnos, ahorita vamos al Notiver, sigamos. ¡Ah! ¡Penar el oso! ¡Penar el oso! ¡Penar el oso! De raya en medio, de raya en medio, de raya en medio, de raya en medio. Este pinci la vamos a pistear, este pinci nos vamos a bailar, este pinci nos vamos a luchar, este pinci nos vamos a entrar. No puedo suportar. ¿Se está contentado? Está culpado. Está culpado el gato. No puedo suportar. No puedo suportar. No puedo suportar. No puedo suportar. ¿Estas grabando? Si. ¿Estás grabando con tu cámara? Oh, Dios mío. No hay nada que ver. Ok, compadritos y comarritas. Así que. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Hay que ir a gozar. Con el ritmo y el sabor. Del compa. De la cumbia. Sayonara. Arigato. Papay. Ay, nos vemos rota. Saludos. Llegó. Vamos. Tienes pantanos. Y el cuerpo. Lo sabe. Oye, es viernes y el cuerpo lo sabe. Oye, si vienes el cuerpo lo sabe Oye, si vienes el cuerpo lo sabe Oye, si vienes el cuerpo lo sabe Que sabe el cuerpo Que sabe el cuerpo Que sabe el cuerpo Que fin de semana para bailar Que fin de semana para gozar Que fin de semana para chupar Que fin de semana para vistear Que más quiere el cuerpo Que más quiere el cuerpo ¿Qué más quiere el cuerpo?